La primera ministra de Noruega, Erna Suldag, hace unos días declaró en medios de comunicación que los problemas globales requieren de soluciones globales, lo que significa cooperación y trabajo multilateral para enfrentar la pandemia del COVID-19. Hemos hecho una llamada, una llamada contundente, muy clara, a la comunidad internacional y dentro de la ONU, para buscar respuestas globales basadas en la solidaridad internacional y respuestas multilaterales con un papel clave de la Organización Mundial de la Salud. Y claro, nos complace mucho que también el secretario general de la ONU, el señor Antonio Gutiérrez, que la ONU haya respondido muy firmemente, muy rápidamente. Y sí, es verdad, ahora se está creando un fondo de donantes múltiples dentro de la ONU y en Noruega ya estamos listos con una contribución muy importante para que el trabajo se ponga en marcha lo antes posible. Ante el robo de aportaciones humanitarias con equipo médico y sanitario ocurrido en algunos países durante las últimas semanas, la representación de México en la ONU propuso a los 192 estados miembros, el proyecto de resolución Cooperación Internacional para Garantizar el Acceso Global a Medicamentos, Vacunas y Equipos Médicos, misma que inmediatamente fue respaldada por la representación de Noruega. También hemos hecho contribuciones muy importantes estas últimas semanas. Uno, a la coalición para las innovaciones en preparación para epidemias, la organización CETI, que está trabajando en este tema de vacunas y también a la Alianza Global para las vacunas, Gavi, así que también una contribución más importante a la Organización Mundial de la Salud. Yo conozco más la situación en la región, donde trabajamos muy estrechamente con ONGs noruegas, que hacen un trabajo increíble, muy enfocado en estos grupos de migrantes y, por ejemplo, el Consejo Noruego de Refugiados en RSC. Están, yo lo sé, porque yo recibo estas newsletters casi cada día, sobre todas las actividades que están llevando a cabo en la región para asegurar el acceso a la salud a los grupos más vulnerables. Ojalá pueda también ser una oportunidad de descubrir nuevas cosas, ¿no? La tecnología, ahora estamos haciendo una entrevista por internet, por videoconferencia. Yo creo que ojalá sea una cosa buena para el cambio climático, no lo sabemos, ¿no? Pero esto seguro que va a tener muchas consecuencias, sí, para nuestras sociedades, tanto aquí en México como en Noruega.